La tierra que esta justo ahí, de la distancia por tierra, molirse ahí. Hay un pescado que vamos a ir a ver. Ya, dale, dale. Acá cerca de la Red R hay un pescadito igual que los... De la parte marcada, le llegamos hasta los 20, vamos. Ahora está así como de los 20 a los 60, menos de los 50. No, ahí te haría. Ahí te movió. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!